Bueno, soy Alejandra Germán, soy argentina, acá acompañamos a la 99.738 y en Argentina estamos militando para el GEM del partido de Margarita Stolviser, acompañamos a Hermes Wiener como candidato a presidente y estamos convencidos que ambas fuerzas que integran el frente, tanto argentino como el Uruguay, tienen mucho en común en cuanto a sus políticas sociales, políticas económicas y por eso estamos acompañando a Tabaré Sendik como candidatos a presidente y vice. Es un deber cívico, aparte queremos tener el tercer gobierno porque lo necesitamos, no queremos que la derecha nos gobierne más. Tres gobiernos de frente es lo que necesitamos hasta ahora y después iremos por el cuarto, pero sí o sí tenemos que ir todos los uruguayos a votar. Más con el gobierno que ha hecho Mujica, no podemos dejarlo de lado. Tenemos que acompañar al compañero Tabaré también ahora porque no lo podemos dejar solo. Yo creo que el Mercosur es un arma que debe utilizarse mucho más. Quizás Argentina no está tan inmersa, este gobierno, en lo que es el Mercosur, pero creo que la integración regional entre los países es muy importante. Hubo algún conflicto, no sé si llaman los conflictos entre Uruguay y Argentina por el tema de la papelera, pero bueno, creo que todo eso está zanjado y que somos países hermanos con mucho en común y que todo va a salir en forma muy positiva. En octubre voy a ir a Uruguay nuevamente a votar por el Frente Amplio y por nuestros candidatos, obviamente por Tabaré Vázquez y Raúl Sendik. Fundamentalmente pensamos que este proceso que se ha dado de cambios en todo el país, en la economía, en lo social, en lo político, no puede interrumpirse. Porque además como uruguayo que estoy en la Argentina, yo quisiera poder votar en la Argentina. Yo creo que deberíamos tener el voto consular, el voto, se llame como se llame, pero el voto en el exterior. Pero ya que no se puede hacer ir, nosotros tenemos el privilegio de estar al lado del país, creo que debemos ir todos en octubre, todos, todos los que podamos, podíamos ir a votar a Tabaré y a Raúl. ¡Gracias!